Bea Retamal confirma su ruptura con García, me tendrá como amiga. La final de Pesadilla en el Paraíso ha estado marcada por la victoria de Víctor Janero, pero también por la entrevista de Bea Retamal junto a Carlos Sobera en la que ha confesado que su relación tóxica con Dani García ha llegado a su fin y no hay marcha atrás. Bea Retamal ha sido una de las grandes protagonistas de la primera edición de Pesadilla en el Paraíso. La ex gran hermana entró cuando el programa llevaba casi dos meses de emisión y ha logrado llegar a la final. Eso sí, su paso ha estado marcado por su complicada relación con Dani, con el que ha mantenido una relación tóxica. La segunda finalista de Pesadilla en el Paraíso ha desvelado que ponía en la carta que Dani le había entregado durante el reencuentro que vivieron en la granja. Según Bea, la relación que mantienen era muy tóxica y no es ejemplo para nadie pues le puede denominar de cualquier forma, de todo menos amor. Después de salir a la luz la supuesta deslealtad de Dani a la que ha sido su novia. Bea, tras su expulsión de Pesadilla en el Paraíso, ambos se han vuelto a ver las caras en el plato de Mediaset. El domingo pasado vivieron un reencuentro, con Bea todavía en la granja, en el que la gran hermana le entregó una emotiva carta en la que quería comunicarle algo que era muy importante para ella. Muchos de los colaboradores del programa apostaban por la ruptura en la pareja. Eso sí, esta vez definitiva tras todo lo que habían vivido en la granja escuela. Carlos Sobera quiso salir de dudas y preguntó a la finalista de Pesadilla en el Paraíso lo que había escrito en la misiva. Bea explicó que había escrito un total de cinco hojas, intentando expresarse lo mejor que podía. Ya que dentro de la granja tuvo mucho tiempo para reflexionar, para pensar. Bea Retamal reconoce que la relación que ha mantenido con Dani es muy tóxica y no han sido ejemplo para nadie. Se le puede poner un nombre a la relación, de todo menos amor. La ex gran hermana ha sido muy honesta tras tomar la decisión de romper con Dani, la joven tiene una prima pequeña y no quiere que tenga de ejemplo esa relación. Que piense que eso es amor o a sus seguidores que la vende desde sus casas. Aunque Bea reconoce que quiere mucho a Dani, se tiene que querer más a sí misma. Me tendrá como amiga. La ex gran hermana reconoce que siempre le va a recordar con una bonita sonrisa. Pues para ella fue como un salvavidas que la ayudó a salir de otra relación tóxica. Pero ahora Bea se ha dado cuenta de que es ella la que debe ser su propia salvavidas. Tiene que salir a flote por sí sola y no tiene que estar esperando a nadie. Tras escuchar las palabras de Bea, Dani ha querido tomar la palabra y recomendó a su expareja que aterrizase, que se rodease de los suyos. Que pensara en ella misma y la decisión que tomase, él la iba a respetar. Bienvenida a la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!